Donde quiera que estés oirás mi canción Porque ya soy de ti en el alma, mi amor Oye mi ruego, por favor Hoy que estoy solo y en mi situación Me he dado cuenta de mi error Quiero buscarte y pedirte perdón Volvamos otra vez a empezar nuestro amor Volvamos otra vez a empezar nuestro amor Tal vez no quieras ya volver Por tanto daño que yo te cansé Pero te pido por favor Que me perdones y que vuelvas amor Volvamos otra vez a empezar nuestro amor Volvamos otra vez a empezar nuestro amor Donde quiera que estés oirás mi canción Porque ya soy de ti en el alma, mi amor Volvamos otra vez a empezar nuestro amor Porque ya soy de ti en el alma, mi amor Volvamos otra vez a empezar nuestro 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 amor Y lo triste es que yo no puedo ser feliz sin ella La quiero mirar, la quiero besar, la quiero tener Y ella siempre dice que no Y lo triste es que yo no puedo ser feliz sin ella Ella no me quiere Y yo tanto que la quiero Pero ella no me quiere Y yo no sé qué voy a hacer Ella Yo no sé qué voy a hacer